¿Qué dicen? ¿Puedes trabajar conmigo? ¿Me sacan huevas y cuando juegan solo mierda ganas? No es Mordigan ¿Prepárate a mi casa? Esto es en la bag Y... bueno estos son Divine, este es Inmortal Y voy a hacer el reto de sacar... De jugar el Terrible con Mordigan e intentar matar a la mayor cantidad de héroes posible Con Xander, Invi Y luego pum, meterles un Dagon y desaparecerlos Voy a fallar Esto no es todo Una tormentación ¿Para mí? El Shadowfin destruye a los de Millie Así que probablemente... Vaya a sufrir un poco esta partida Debería sufrir De Terrible y medio con Mordigan Shadowblade, Dagon y Tyriel Mano, la esperanza es lo último que se pierde, lo último La fe, la fe, la fe es lo más lindo Ah, si ya fue mierda Es Puchinco, ¿vas a perder contra un Puchinco? No creo Es Puchekarri especial No, es Cinco Es Puchinco Es Puchinco Es Puchinco Pero... Pero tenemos TV medio, Pez Exacto Tú mismo lo has dicho Está meta, está meta Yo lo voy a hacer meta, Boron Yo No Y hoy si se sabe meta, en nivel 3 no podría estar recuperando No, 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 no Bueno, esto deslevels la pérdida que se muestran ¿Dónde vas? Lo que mal da las cosas de que tanquean para que la catapulta le sea bajo un minuto ¡No! ¡Ya, un buen gol! Vamos a ver este segundo Tengo que bajarme la vida lo más grande que sea posible Checa, checa su estupidez que va a ser este hombre Mira, mira, mira su babosada Mira, mira, mira Tengo que tener cuidado porque ya me empato ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Es un sentry, webo! ah si huy está perdido oh yes daddy como elemento le encontremos hasta abajo La cosa es tener más puntos en el dragón. Este Winter Wyber de mierda, weón. Este es el de acá, sí me gustó. Y esta jugó. ¡Ahhh! 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 ¡Vamos, Peter Tingle! ¡Mmm! ¡Ahhh! 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 ¡Ya te salió tu huchiste, ahora juega a pecae, ¿qué fue? W- ¡Los dos memos! ¡Los dos destinos! ¡Los dos! ¡Los dos competen! ¡Los dos! ¡Los dos. ¡Los dos. ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! Vamos a pausar, wea Ah, ese Winter Ese Winter y yo tenemos una guerra pendiente, wea ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué me entiendes? ¡Caramba! ¡Ya no sé qué hacer con...! Fue bien, pero... ¡Fuu! ¡Ayúdame! ¡Fuu! ¡Ayúdame, ¿no? ¡Basate! ¡Te van a ayudar, imbécil! Ese Winter me ama, weón ¡Dos! ¡Fuu! 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 Mejora Oh yes Que vos tu mierda Muere nada Primera vez le sale su basura hoy Primera vez Oh, lo peor es que le sale, huevón. Qué asco. Falta pri... esa es falta... falta personal. ¡Ayúdame! A ver, vas a decir que no estás divertido. Esa va lo aprendí del profesor, del profesor lo aprendí. Vas a seguir buscando para dejar de buscar. Sí, sí. ¡A ver, no me dejes morir! ¡Vamos! 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 ¡Está muy divertido! Bueno muchachos... Un Fortuné... El juego fue muy fácil al inicio, así que... Luego... Ellos se recuperaron un poco... Lo malo es que cuando llegué a mi timing del Thunder Level 3, ya con todos los niveles del Dagón y el Mordigan... Es que nos metimos con todo y era... Y era muy fácil, o sea... Ejecutarlo. Entonces cuando tú ya matas al Hard Carry en dos segundos, es muy fácil simplemente pushar y ya. Entonces... Me hubiese gustado que la partida hubiera más, pero no se pudo. Espero que les haya gustado... Este juego. Si tienen algunas ideas de qué cosas podría hacer... Como que... En media inmortal... Me las pueden dejar en los comentarios. No voy a grabar ninguna de estas vainas... O... O trolleos... O... O juegos así memes... En medallas bajas. Los voy a hacer de inmortal para arriba. Así que...